Un ego adicto a la hormona de acción Y yo enterrado vivo en tanta opresión No alcanzo el tiempo entre tanto reloj Y nunca entiendo dónde se ve el amor No encuentro mi lugar y es casi como ¿Cómo voy a acabar? Es mucho solo Y no sé preocupar, pero hoy Extraño mi maldad Extraño mi maldad